Ya llegué ¡Apúrate viejo! ¿Qué? ¡Hórreme! ¿Qué haces? Toma ¿Amor? Amor, qué bueno que llegaste ¿Qué estás haciendo? ¿Le estás haciendo un mensaje a mi papá? Sí No hijo, lo que pasa es que... No, yo le explico a su hijo, no se preocupe Es que estaba incómoda y me pidió que lo hiciera Y yo quiero que esté bien Eres la mejor Voy a hacer de cenar, ¿quieres? ¿Cómo crees? Yo me encargo, ya sí estoy demasiado por ahí Ay, qué lindo, te amo ¿Y yo? ¿A dónde crees que vas, BGT? Al baño Al baño, ya Ni una palabra de esto, ¿entendido? Jaime y todo su dinero serán míos Me tengo que deshacer de ese viejo, pero... ¿Pero cómo? ¿Por qué le pusiste seguro? ¿Qué haces, BGT? Ya, ya voy, ya me listo No tengo todo tu tiempo ¡Apúrate! Ya no puedo más Tengo que hacer algo Ya está lista la cena ¿Y mi papá? No sé, pues se subió y... Dijo que no lo molestara, amor Bien grosero Y aparte no quiere de cenar, ¿eh? Que no tiene hambre Últimamente lo he visto muy cansado y triste ¿Segura que está bien? Sí Sí, sí está bien Digo, yo también lo he notado Es cabizbajo, pero... Quizás sea el momento Que me hagas caso y... Lo mandes a un asilo ¿Cómo se te ocurre? Es de mi padre de quien estás hablando, Mariana Es el hombre que trabajó toda su vida de sol a sol Para que yo fuera el hombre que soy el día de hoy Se privó de lujos, incluso de comer por mí Jamás lo dejaría solo Ni le daría la espalda ¿No se te ocurra volver a decir eso? Voy a preparar la cena Sabía que dirías eso Pero yo no me casé para ser la criada de nadie Mucho menos de un anciano Tendré que deshacer nada ¿Qué haces, anciano? Nada ¿Cómo que nada, eh? No ¿Creíste que te ibas a salir con la tuya? No ¡No! ¡No, mi cielo! Mira lo que hago con tu papelito ¡Ya cállate! ¡Amor! ¡Papá! Yo también puedo jugar tu juego, anciano ¡No! ¡Mi amor, ayúdame, por favor! ¡Tu papá me está haciendo cosas! ¡Mi amor, por favor, ayúdame! ¿Qué está pasando? ¿Estás bien? No Tu papá es un asqueroso Perdón, no te lo quería decir Porque sé que lo amas Pero cada vez que te vas Tu papá se sobrepasa conmigo Ya no puedo más ¿Cómo te atreviste a hacerle eso a mi esposa, papá? No No, no, hijo Déjame explicarte, por favor Eso no tiene ninguna explicación Mañana mismo te largas al asilo No, por favor, hijo ¡No me hagas eso! ¡No me hagas eso! Agradezco que no te denuncie a las autoridades ¡No, por favor, hijo! Te quiero haciendo tus maletas, papá ¿Qué hago? ¿Qué hago? Mira, ir de compras te va a ayudar un poco, ¿sí? Necesito estar solo, no quiero verlo Ya supongo Hijo ¿Vas a salir? A ver contigo, por favor Quiero estar solo, papá Está bien, está bien, entiendo Pues mira Ten este dinerito, déjame ayudarte No necesito tu dinero Por favor, yo sé que es poco Yo sé que es poco, hijo Pero solo acéptalo por todo lo que tú me has ayudado, ¿sí? Por favor Ahorita regreso ¿Hijiste algo, maldito Gepeto? No, 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 nada Pues más te vale, ¿eh? Porque estoy a punto de deshacerme de ti ¿Por qué me tratas así? ¿Qué no es obvio? Eres un estorbo El dinero de Jaime es todo mío Y nada me lo va a impedir menos un parásito como tú Una mujer aprovechada y abusiva como tú Jamás se va a poder salir con la suya Cuidadito con cómo me hablas, momia No te atrevas a ponerme una mano encima de mi padre Amor, yo no estaba haciendo nada Te lo prometo No mientas Parece que no es la primera vez que lo haces Pero está así mi padre, ¿no? No Que no te das cuenta Que nos quieres separar, mi amor Yo nunca le caí bien Mi amor, por favor, créeme ¿Sí? Creí que te amaba Pero eres un monstruo No, hijo No la puedes defender después de lo que te hizo, papá La violencia nunca va a ser la solución, hijo Créeme Tienes razón, papá Vete ¿Qué? ¿Pero a dónde voy a ir? Ese no es mi problema Vete Espera noticias pronto de mis abogados Quiero ver Perdóname, papá Debes odiarme después de lo que te dije No, hijo Yo nunca podría odiarte Tú eres mi hijo Eres mi orgullo Y te amo Gracias Gracias por acertarme en tu vida A pesar de ser un viejo estorbo para ti Nunca he sido un estorbo, papá Nunca lo serás Te amo Gracias por ver el mismo